¡Fali! 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 Protestas todo el día protestas... ¡Fali! 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 ¡Gala, basta! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta protesta? He empezado el show y protestan. Estoy en medio del show y siguen protestando. No tienen respeto por el público. Me estoy amargando. Me estoy amargando con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenme. ¡Ha llegado la faraona! ¡La faraona! Ustedes están haciendo cualquier cosa con el show. ¿Cómo es esto? ¿Qué faraona? ¿De dónde? ¿Qué faraona? No, espérate. ¿De dónde ha venido? ¿De dónde viene? ¿Por allá? ¿Del norte? ¿La faraona del norte? ¿Esa? ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Quién es ella? No, no, por Dios. No se emocionen tanto, por favor. No se emocionen tanto. No, por favor. No, ya. No, yo sabía. No, Dios mío. Ha venido. ¿Saben quién? ¡Marisol! ¡Ya me salen de todo! ¡Yo sigo aquí! ¿Las palmas? ¡Me escuchan las palmas, Wilson! ¿Dónde están las palmas? No les oigo. ¡Marisol! Dios mío. ¡No, mi vida! ¡Sí! ¡Esto! Las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Dónde están? Ay, no hay cupón, ay, no quieren palmas. A ver, arriba. ¿Cómo dicen? Te extraño, amor. Te extraño, amor. Que al ver nuestro retrato, estoy llorando. Al escuchar nuestras canciones, yo me borracho. Solo me queda ahogarme en canto y beber los tragos. Quisiera yo, quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero. Me dice este corazón que aún te extraña, el cuerpo corazón sigue pensando en mí. Quisiera, por favor, no se emocionen tanto, con postura. ¡Ay, Dios mío, eso es lo que me traen esas cosas! ¡A la seguridad, seguridad, seguridad! Pregúntale, pregúntale si cada vista, 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 si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda. ¿Qué pasa acá? Aunque muera, yo de pena, quiero disfrutar. Porque yo lo sigo queriendo. ¡Y otra vez, arriba! Dime gitana, diversión de ama. Dime gitana, diversión de recuerda. Porque yo, yo, yo lo sigo queriendo. ¡Fuerte las manos para ella! Entrégalo, pues ya. Te digo algo, ¿no? De que te emocionaste tanto. Qué vergüenza contigo, por Dios. Ni más, ¿ah? Ni más contigo. No vuelvas a citar a la chocoteja. Nunca más.